Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente áfricano. Un regard rápido sobre la actualidad africana. Fin de la huelga sanitaria en Kenia. Después de 100 días de una huelga que ha paralizado el sistema de salud, los médicos kenianos se reincorporarán a sus trabajos tras acordar subidas de sueldo con el gobierno. Los galenos reclaman aún otras mejoras en sus condiciones laborales y piden nuevas contrataciones, así como mejorar las instalaciones. La huelga ha terminado, pero la disputa laboral no, dijo Ouma Oluga, en representación del Sindicato de Trabajadores Médicos. La huelga afectó a 2.500 instituciones de salud y el gobierno informó de que la inactividad había provocado la muerte de varios pacientes. Nuevo presidente de la Comisión de la Unión Africana. Moussafaki Mahamat, exministro de Asuntos Exteriores de Chad, juró su cargo como presidente de la Comisión de la Unión Africana días después de que la ONU haya declarado la peor crisis humanitaria desde finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que implica directamente a varios países africanos, Sudán del Sur, Somalia y Nigeria. Moussafaki Mahamat ejerció durante más de ocho años como jefe de la diplomacia de su país, caracterizado por sus buenas relaciones con Estados Unidos y sus aliados en la lucha contra el yihadismo en el Sahel. El político afirmó que la UA, como institución, debería centrarse en temas claves de política, paz y seguridad. Accidente en Etiopía. Más de 70 personas fallecieron por un corrimiento de tierras en un vertedero en Addis Abeba el pasado sábado. Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional responsabilizan al gobierno que, advertido por la peligrosidad del lugar, que amenazaba con colapsar, no hizo nada por evitarlo. Ruanda aumenta el salario a los cafeteros. El gobierno ha anunciado un aumento del 64% del precio mínimo garantizado a los cultivadores de café. La decisión quiere fomentar la producción. Los expertos gubernamentales esperan que la medida repercuta también en una mayor calidad del café. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.